La Administración Municipal de Arauca aclaró que el contrato que se ejecuta entre el Puente Internacional y la redoma del Monumento Bicentenario no es de la Administración Municipal, sino del Orden Nacional. La Administración Municipal de Arauca confirmó ante este medio de comunicación que la obra que se adelanta desde el Puente Internacional José Antonio Páez a la redoma del Monumento Bicentenario es de Invías. Entendemos la situación en Arauca, más cuando hay una alta tasa de desempleo. Bueno, lamentablemente ese trayecto de vía es una vía que está ante la ruta nacional y es atendida por la empresa nacional Invías y es un contrato del orden nacional que tiene una empresa del orden nacional. La atención del Puente Internacional que va llegando al redoma que hay, esa obra no es del municipio, no pertenece al municipio, es una obra de una firma que tiene un contrato con la nación. Es del orden estatal, del orden nacional. Cualquier cosa pues tocará ver cómo se contactan con los órdenes o entes del orden nacional frente a la situación. Según el Secretario de Obras Públicas Municipal, este contrato fue socializado. Estuvimos una socialización con la firma interventora y con la contratista en el Trino Torre donde explicaban esa caracterización y que ellos solo tomaban el material de ese hecho y lo colocaban en un sitio determinado y que se ha trabajado con el presidente Montserrat ese tema. Es lo que tengo conocimiento hasta ahora. Sé que han tenido reuniones con la Secretaría de Planación para atender esa situación. No sé hasta dónde ha avanzado o en qué condiciones está ese trabajo que se ha hecho. El material que estaría sacando de esta vía lo estarían acumulando en un terreno en el municipio de Arauca. Lo que tenemos y que tuve presencia en la misma socialización que fui como otro ciudadano es que lo van a acumular en un sitio determinado para que después se distribuyeron o lo hiciera el sector de la comunidad donde estaba. Pero de ahí para adelante no tengo noción más de frente a esa situación. Los manifestantes deben hablar con la firma contratista del orden nacional. Con la empresa del orden nacional que es la que está a cargo de ese contrato como tal. Ahora falta que el contratista y la comunidad lleguen a un acuerdo para que levanten esta protesta. ¡Gracias!